La situación incierta todavía de lo que sucede con el submarino Ara San Juan trajo a las pantallas de los grandes medios de comunicación y a todos los diarios la opinión de supuestos especialistas o diversas opiniones de personajes no directamente involucrados con las distintas instancias de lo que pudo haber sucedido con el submarino y sus tripulantes y sin embargo no se han escuchado todavía todas las voces de los sectores o de algunos sectores que sí están directamente involucrados con la industria naval de nuestro país, nosotros por eso estamos con Dabell Roblin, delegado paritario de ATE de los Trabajadores Civiles de las Fuerzas Armadas. Gracias por estos minutos en Canal Abierto, Dabell. Bueno, lo agradecido soy yo. Sí, muy bien lo dijiste. La noticia que todos hoy tenemos, el lamentable hecho sucedido con el submarino si bien hay cuestiones que todavía no se saben. La verdad que a nosotros por compartir tarea con los mismos muchachos que estaban en el propio submarino y lo hacemos cotidianamente en nuestras tareas, nos ha pegado muy duramente. Y bueno, en primer lugar, todo el apoyo, toda la fuerza principalmente para todos los familiares y bueno, el trabajo que tenemos todo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Nosotros sí, como vos lo dijiste, somos más de 20.000 trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas que nos desempeñamos en cada unidad, en cada base que hay a lo largo de todo el país. Y básicamente hacemos la tarea de mantenimiento de toda la maquinaria que tiene las fuerzas, aparte de las tareas administrativas. Somos un complemento de las fuerzas. Y bueno, sí, estamos, como vos lo dijiste, muy dolidos y muy preocupados también porque de todas las cosas que se están diciendo hoy en los grandes medios, cosas que sí son ciertas y otras cosas que no son ciertas. El deterioro que hoy tienen las fuerzas es real, las fuerzas se han venido a lo largo de los años por las distintas políticas, se han venido deteriorando y hemos llegado a un punto de una indefensión generalizada. En su momento se ha evaluado de que no había hipótesis de conflicto, hablando de política nacional. Y nosotros creemos que sí que hay hipótesis de conflicto, lo hemos tenido, este país ha sufrido una guerra y cuestiones que no sé si están del todo cerradas. Pero que el grado de indefensión que teníamos y el grado de indefensión que tenemos, y por qué digo teníamos y tenemos, porque hoy el mundo está hablando de eso, está hablando de nuestro país y del grado de indefensión que tenemos. Nosotros creemos que este grado de indefensión en sí mismo conlleva una hipótesis de conflicto. El estar tan indefenso puede hacer que tenemos recursos naturales muy importantes, sabemos que los recursos naturales en el mundo se van agotando y nuestro país los tiene, tiene el agua, tiene el petróleo, una gran cantidad de recursos naturales. Y no hay que prepararse por una guerra, pero sí tenemos que prepararnos para defender nuestro territorio. En las condiciones que estamos hoy, con las políticas que se han venido implementando y con la política que está implementando este gobierno aún, creemos que ha profundizado la crisis. ¿Y por qué digo que ha profundizado la crisis? Porque lejos de tirar lineamientos para reestructurar, para remodelar, para reactivar, los lineamientos que ha tirado el gobierno han sido todo lo contrario. sabemos por los medios, no porque no lo hayan dicho ellos, lamentablemente tenemos que enterarnos por los medios, que hay decisiones que están tomando en cuanto a la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Eso sabemos que va a ser un impacto fuerte sobre el sector. Y cuando hablan de reestructuración no hablan de remodelación, sino esta intención que hay de que las Fuerzas Armadas pasen a ser una fuerza de seguridad. Digo, eso creemos que nos sumergiría al país en una fuerte crisis, digo, mirándolo desde afuera y en una situación que puede llegar a ser muy peligrosa. Nosotros creemos, sabemos la historia, conocemos la historia de las Fuerzas Armadas, trabajamos en las Fuerzas Armadas, la historia oscura de las fuerzas, pero bueno, no por eso podemos estar en el estado que estamos. Las Fuerzas Armadas al servicio de un Estado democrático deben ser mínimamente con las posibilidades de poder defenderlo como país, son eso, no son una fuerza de seguridad. Hay fuerza de seguridad en el país, no podemos permitir que las Fuerzas Armadas pasen a ser fuerza de seguridad. Por eso creemos que debe haber un giro muy importante, ojalá que ocurra, ojalá nosotros trabajamos en ese sentido, y el reestructurar las Fuerzas Armadas y tener las Fuerzas Armadas que nosotros tengamos, creemos y así debe ser, significaría que se reactiven también la industria naval, la industria naval a través de los astilleros, que hoy estamos con dificultades, los astilleros no tienen trabajo, se están comprando cosas afuera, reactivaríamos, que lejos está de hacerlo el gobierno, reactivaríamos las fabricaciones militares, que todos sabemos la crisis que están atravesando, las cinco fábricas que tenemos. Entonces tenemos la fábrica de aviones en Córdoba, tenemos material de sobra, los argentinos somos muy capaces, por eso nosotros decimos que lejos de reestructurar para quitar, si no hay que reactivarlo, hay que invertir, es una inversión que es necesaria, los países se tienen que defender. No creo que tengamos que competir por ser una potencia mundial, pero mínimamente un estado de defensa, digo, que desde afuera se nos vea como que tenemos algo porque hoy estamos muy complicados. Ahora vamos a profundizar un poquito en la crisis de la que vos hablabas, en las políticas de ajuste hacia el sector que representás, pero primero contémosle al que esté mirando esta entrevista cuáles son las tareas puntuales y específicas que hacen los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos distribuidos en todas las fuerzas, en las tres fuerzas, la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, tenemos docentes civiles y también tenemos los trabajadores de la IOSFA, que son todos los trabajadores que tienen que ver con la salud, con las obras sociales de nuestras fuerzas. Nosotros hacemos todo tipo de tareas de mantenimiento en lo que es aeronáutico, desde el desguace íntegro de un avión hasta el armado, todas las tareas técnicas, profesionales que se hacen, en los barcos lo mismo, en los submarinos lo mismo, en los tanques lo mismo. Básicamente son tareas de producción y de mantenimiento de cada una de las naves. Nosotros siempre decimos que hoy lo poco que tenemos, porque tenemos muy poco, está por el amor, el cariño y el profesionalismo de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas. Sería imposible hoy tener lo que tenemos, que es poco, si no hubiese sido por todo lo que ponen los trabajadores civiles. Esto no solamente lo decimos nosotros, sino que también lo dicen los propios militares de la Fuerza. Reconocen en el trabajador civil esa idoneidad que tiene, ese espíritu de quererla a la Fuerza y de trabajar con un grado de profesionalismo que muchas veces desde el exterior se nos ha felicitado y se nos ha admirado por los trabajos que hacemos. Concretamente, ¿en qué se expresa esa crisis de la que hablaba, esas dificultades en el trabajo cotidiano de los trabajadores civiles? Las dificultades tienen que ver con un tema presupuestario, son puramente presupuestarias, quita de presupuesto a lo largo de los años, y de deterioro y abandono. Y la verdad que lo que hoy tenemos, lo que hoy tenemos, que no es mucho, lo tenemos gracias al trabajo y a la dedicación y al profesionalismo que ponen todos los días los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas que nunca han bajado los brazos, que siempre han puesto todo de sí. A pesar de que en materia laboral nosotros estuvimos 10 años discutiendo un convenio colectivo de trabajo durante el gobierno anterior, 10 años discutiendo un convenio colectivo de trabajo que se firmó sin valor de unidad retributiva y que es el día de hoy que seguimos a la espera de que el presidente se digne a firmar el decreto para que podamos ya entrar en vigencia, un convenio que salió para que se entienda claramente hay trabajadores civiles que van a cobrar menos de lo que están cobrando y que a pesar de todo eso, nunca hemos dejado de hacer lo que sabemos hacer que es mantener toda la maquinaria que hay. La crisis se produce porque al no ver inversión no se modernizó absolutamente nada, son máquinas viejas, máquinas que tienen sus años, sus ciclos casi cumplidos. ¿Implica un riesgo eso? A ver, no, no sé si tanto riesgo porque ninguna aeronave, por ejemplo, ningún barco no puede salir a navegar si no está en condiciones. Pero sí que hay maquinaria que las tenemos y que ya no las tenemos más, que se vencieron sus horas de vuelo, sus horas de navegación y lógicamente van a parar a los museos porque ya al no estar en condiciones, porque la maquinaria esta no es como un auto, tiene horas, límites, cuando se cumplen esas horas no funcionan más. Así que bueno, siempre respetando y teniendo en cuenta las normas técnicas en cada uno de los trabajos que se hacen, no, es imposible que una aeronave, que un barco, que cualquier tipo de maquinaria salga si no está en condiciones. Pero sí que se va deteriorando a lo largo de los años, se van desgastando, tampoco se está renovando la planta de los trabajadores, tenemos todas las, digo, nos vamos desgastando y nos vamos yendo juntamente con la maquinaria porque tampoco nos están renovando las plantas y hay muchos que no tenemos ingresos, por eso bregamos y apuntalamos el hecho de que se reestructure y que se renueve todo y que también haya ingresos de personal y que tengamos una fuerza a la altura del país que queremos tener. Por último, terminemos con lo que empezamos, son horas de incertidumbre, de mucha tensión, los pronósticos no son para nada alentadores sobre lo que pudo haber sucedido con el ARA San Juan. ¿Cuál es el mensaje que tienen para darle a la sociedad a los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas? Entiendo que el submarino pasó por las manos de los compañeros. Sí, bueno, el mensaje, como te lo dije anteriormente, el primer mensaje es que son los más, es el mensaje de tener todavía aún la esperanza de que el submarino aparezca y que aparezcan los 44 tripulantes con vida y que empecemos una historia nueva. Y el mensaje es el abrazo principalmente para ellos y para los familiares. En segundo término, la solidaridad de nosotros como compañeros, que somos compañeros entrañables y amigos de nuestros compañeros también, trabajadores civiles, que son los que más angustiados están, de la base naval de Mar del Plata. Y el deseo de que todo se aclare y que a veces en este país nos pasan estas cosas y nos sirven para que aquellos que no han tenido las reacciones que deberían tenerlas tengan. Lamentamos mucho y de alguna manera no nos ha gustado absolutamente para nada el posicionamiento del Ministro de Defensa. Creemos que no estuvo a la altura de las circunstancias en ningún momento. Recordemos que el máximo responsable de todo esto es el propio Presidente de la Nación, que es el Comandante en Jefe de las Tres Fuerzas, y que en segundo término está la figura del Ministro de Defensa y que no apareció absolutamente en ningún momento. Digo, esto no debería haber pasado, el Ministro de Defensa debería haberse puesto, por más que lo digan que lo estuvo, en los hechos debería haberse puesto al frente de todo esto y no lo hizo. Creemos que no está a la altura de la cartera de defensa, que es una cartera muy difícil. Y el mensaje es este, es principalmente el deseo de que nuestra solidaridad con todos y el deseo de que los 44 tripulantes héroes del ARA San Juan aparezcan con vida y que se empiece a hablar de una historia nueva. Abel Roblin, Delegado Paritario de ATE de los Trabajadores Civiles de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por estos minutos en Canal Abierto. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.